Música La que ha ido, la que ha ido, la que ha ido. ¡Ah! 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 No, un chico Es una chica de barba, de fino no es una camada No es una camada ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Me veo también un chico y... Ah! ¡Ah! Ahí en mi ventana que estaba, le acabó ¡Suscríbete al canal!